A la misma ideología, comunismo, marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, del delincuente que está encerrado, Abimael Guzmán. Ese pensamiento. No sé si se acuerdan, yo me acuerdo, lo tengo clarito cuando lo capturaron. Tengo clarito lo que dijo, capturan este cuerpo, pero lo que hay acá se queda y va a permanecer. Y ahora lo estamos viendo. Y ahora lo estamos viendo. Un enemigo se acerca para destruir nuestro país y nos quedamos callados. Y no es un enemigo inventado, por Dios santo. Lo hemos inventado nosotros. Lo dice el ideario. Es un partido comunista, marxista, leninista. No me lo he inventado yo. Lo dice el ideario de este partido. Y ese partido es enemigo de la iglesia. La iglesia lo ha condenado siempre. Y yo como pastor no me puedo quedar callado. Creo que es un error gravísimo haber firmado un documento junto con una Coordinadora Nacional de Derechos Humanos donde está el MOL, está Manuela Ramos, está IDL, está RUNA. Están otras instituciones totalmente ideologizadas en ideologías contrarias a la enseñanza de la iglesia. ¿Cómo hemos podido participar de eso? Está mal, señores obispos. No debimos nunca participar de eso con caridad. Tan mal está que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se ha dado cuenta y se ha salido. Mira, ellos antes que nosotros. Esperamos un pronunciamiento de la conferencia episcopal. Nos han dicho que lo van a hacer esta semana. Dios quiera que sea claro. Y que diga claramente no su opinión, sino lo que enseña la iglesia. Y la iglesia enseña que un católico no puede votar por un partido comunista. Cuando Monseñor Bambarén fue a hablar con Abimael Guzmán y le preguntó por qué los mataste. Y Abimael Guzmán le dijo claramente por qué ellos iban contra la revolución, eran enemigos de la revolución. Porque ayudaban a los pobres. Y a nosotros nos conviene tener pobres. Oremos pidiéndole a Dios claramente lo que queremos. Y lo que queremos es que el comunismo no gobierne nuestro país. Oremos pidiéndole a Dios claramente lo que queremos.